El capitán Mario Jaramillo Cote llegó un día a la estación de bomberos en Vigado con un perro labrador Retriever color dorado, oriundo de Jumbo Valle. Por encima de todos los pronósticos, se convirtió en un perro de rescate. Asistiendo a muchos entrenamientos con su búsqueda metódica, pero firme, y sabiendo lo que tenía que hacer sin mayores esfuerzos. Él es nuestro amigo, compañero, defensor, nuestro perro. El perro de la estación, tú eres su compañero. Él es siempre fiel y sincero, hasta el último latido de su corazón. A él le debemos ser merecedores de tal devoción. Decidimos empezar a llevar a España los entrenamientos para que jugara, se relajara. Y le dimos mucho potencial a Spike. Entonces decidimos empezarlo a entrenar. Spike empezó con otro guía. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que tenía más afinidad con la teniente Joana. Entonces ella fue quien ya lo adoptó definitivamente como su compañero canino. Cuando creamos la fuerza de tarea de bomberos caninos, empezamos a entrenarlo cuando él tenía cuatro años. Pensábamos que de pronto era muy tardío para comenzar con él a entrenar, pero contra todos los pronósticos nos dio muy buenos resultados. Y fue un perro entrenado para búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Spike es un perro labrador de nueve años de edad, perteneciente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. Llega a consulta debido a que presenta una lección a nivel de los huesos del carpo que se asocia en un humano con los huesos de la muñeca. Spike cayó de aproximadamente siete metros de altura y esto le presentó una hiperextensión carpal. Estábamos caminando y buscando conocer otras cosas y el perro iba por un plano de una manga. Y había un muro a este lado que no era capaz de pasar por la altura. Entonces en el otro extremo, más hacia la derecha, había como un muro que le lograba dar a la altura para poder pasar el muro que quería realmente pasar. Entonces el perro se fue corriendo hacia ese muro, se sostuvo sobre este como brincando para poder saltar el del frente y no le dio como por el peso el equilibrio y cayó aquí atrás. Y aquí atrás había un vacío de siete metros. Los miembros anteriores del perro están conformados por un primer hueso conocido como escápula, un segundo hueso que es el húmero, seguido por el cúbito y el radio, y posterior a este los huesos del carpo que es la parte en la que se presenta la lesión. Se sigue con los huesos del metacarpo y por último los falanges de los dedos. En esto los perros obtienen el apoyo. Siendo esta la línea del piso o el plano de apoyo del perro, se observa un ángulo alto desde la articulación de la lesión hasta el piso. Lo que sucedió con la lesión de Spike fue que perdió esa fuerza que tiene en la articulación presentada en la hiperestensión carpal y disminuyó el ángulo haciendo que él camine con los carpos casi en el piso. Cuando yo llegué a donde el perro, el perro estaba pues muy lesionado, tenía sangre en la boca, yo pensé que le había pasado pues de todo, pero realmente se lesionó las dos manos, las dos manos del perro, tuvo una lesión en donde ya después a partir de ahí lo llevamos a la clínica, ha tenido todo un procedimiento de rehabilitación, tanto en medicamentos como en fisioterapia, y desde ese momento el perro tiene que tener ya la atención y la participación de la fisioterapia en toda su rehabilitación y en el mantenimiento de toda esa lesión que puede ser degenerativa, pero que con la fisioterapia pues se trata de minimizar el efecto que tiene. Una de las partes del tratamiento es lograr que Spike comience a apoyarse otra vez lo más normal posible, igualmente a ayudar a que la articulación se degenere mucho más lento o en lo posible estabilizarla. Estuvo tres meses quieto, en donde había que ayudarlo a todo, ayudarlo a poder ir a hacer sus necesidades, moverlo del lugar y hacerle masajes en todo el cuerpo para que no tuviera problemas en órganos internos, y ya empezó a recuperar toda su movilidad y a recuperar todo un estado físico que había perdido durante los tres meses de quietud. Los equipos utilizados para la terapia física de Spike son el láser y el ultrasonido. El láser realiza una desinflamación de toda la zona que se produce al presentar un movimiento errado de ella cuando está caminando. Igualmente ayuda a quitar el dolor que se presenta cuando hay caminatas muy extensas, en las que debido al peso del perro la articulación debe soportar unas cargas mayores para la que está preparada y en unas angulaciones diferentes a las que normalmente debería trabajar. La terapia con láser no solo se centra en la zona carpal donde ocurrió la lesión. Debido a que se altera toda la musculatura del miembro anterior, se comienza desde las derivaciones que se presentan en la columna vertebral hasta la zona carpal, finalizando en las almohadillas plantares. Esto ayuda a que toda la musculatura que se encuentra en este miembro descanse y se desinflame. Igualmente se trabaja el otro miembro que también sufrió lesión. El ultrasonido nos ayuda a que la degeneración no se presente tan rápido o inclusive tratar de frenarla. Este problema puede llevar a Spike en poco tiempo a procesos artríticos o de artrosis. Este es un gel transductor que ayuda en el acople con el cabezote del ultrasonido para que la onda del sonido penetre mejor a la articulación. El tiempo del tratamiento con estos equipos no puede exceder de los 7 a 8 minutos. La velocidad en la que se mueve el cabezote es uniforme y no sobrepasa los 4 centímetros por segundo. El buen manejo de este equipo se reflejará en resultados positivos del tratamiento. La venda es un elemento ortopédico que le va a ayudar a Spike a que la articulación del carpo mantenga una mejor posición y que ésta haga mejor su trabajo. En este caso se le están colocando las vendas para someterlo a una caminadora. Esta herramienta nos permite controlar una velocidad establecida en un tiempo establecido e ir monitoreando cómo está realizando sus movimientos al caminar. La caminadora además nos ofrece la ventaja que el perro siempre va a estar en una superficie plana y no se va a encontrar con obstáculos como si estuviese en la calle o en una manga. Esto permite que la articulación se va a cuidar un poco más y poder lograr los objetivos de mantener el estado corporal, la condición física del perro y proteger la articulación para que no se siga degenerando fuertemente. A este tipo de pacientes con lesiones ortopédicas el ejercicio se lo debe realizar un experto porque debido a la mala angulación en que está ejerciendo en la articulación del carpo toda la estructura del paciente se va a modificar y con ello la locomoción. La lesión obliga a Spike a realizar unos movimientos inadecuados y lo conllevan a tensionar toda la musculatura, no solo en la zona lesionada, sino en todo el resto del cuerpo. Otra parte de la terapia física es la hidroterapia. Hay que tener en cuenta que la hidroterapia no se debe utilizar en todos los pacientes. No es bueno utilizarlo ni en todos los pacientes, ni en todo tipo de trauma, ni en todos los estadios de la recuperación. Hay un mito que hay que quitar de muchas personas y es a cualquier lesión métalo al agua que eso le sirve. Es mentira. La hidroterapia tiene que ser establecida bajo unos parámetros que cumplan con el objetivo que uno está buscando, teniendo en cuenta que hay patologías que no se van a beneficiar de este tipo de ejercicio. Las patologías que se presentan en el tren posterior siempre van a tener un porcentaje de recuperación o se va a aprovechar mucho menos que las patologías que se presentan en el tren anterior. En este caso, por ejemplo, sabiendo que el arrastre o el impulso que realizan los perros cuando están nadando se ejercen en su mayor porcentaje con los miembros delanteros. Enseguida ya dentro del agua vamos a mirar cómo se realizan los movimientos para mirar cuándo un perro sabe nadar o cuándo no sabe nadar, porque es el segundo mito u otro de los mitos que hay que quitar. Todo perro sabe nadar. Es mentira. A los perros hay que enseñarles a nadar. Y enseguida vamos a mirar características o tips pequeñitos que nos van a demostrar cuándo un perro lo está realizando de la forma correcta o como debe ser. La hidroterapia debe ser establecida luego de haber realizado un examen clínico. Igualmente es muy importante tener en cuenta la experiencia del clínico o especialista que la va a realizar. El perro simplemente por una diferencia anatómica con el humano no tiende a hundirse tan fácilmente. La anatomía de los humanos es vertical. Lo que disminuye su diámetro de soporte y hace que se hundan más fácil. La anatomía de los perros es horizontal lo que les ayuda. Pero los perros hacen un movimiento muy asincrónico con los miembros anteriores y posteriores. Eso sumado al estrés y muchos otros factores que demuestran que el perro no sabe nadar. Por eso es totalmente contraproducente y es errado pensar en someter un paciente a una sesión de hidroterapia colgado de arnés o él solo sometido a este tipo de tratamientos. Ese es uno de los objetivos de yo meterme con los pacientes, de mirar cómo están ejerciendo los movimientos y de apoyarlo en el procedimiento de aprender a nadar. Es un procedimiento que se realiza por pasos igual como con la banda caminadora. Lo que hacemos es ayudarle a tranquilizarlo, a ir enseñándole los movimientos lentos, dándole descanso y luego se van a dar cuenta que la tracción que realiza con los miembros anteriores y los miembros posteriores se vuelve un poco más sincrónico. El paciente está más tranquilo, está más concentrado en realizar su ejercicio y por ende yo voy a estar con mayor capacidad de observar lo que estoy logrando. La hidroterapia es muy buena. En patologías musculoesqueléticas, neurológicas de diferente índole es muy buena, pero teniendo en cuenta siempre de basarse en la experiencia que tenga el especialista para establecer cuándo y en qué momento puedo apoyarme en este tipo de terapias para obtener unos objetivos positivos en todos los pacientes a los cuales someto a este tratamiento. Siempre el protocolo de hidroterapia se establece basado en el paciente que estoy tratando, en el estadio en el que va la recuperación y ello me lleva a demostrar o a pensar que todos los protocolos son diferentes. Cuando hablo de protocolo estoy hablando de los tiempos que manejo dentro del agua con mi paciente, de la frecuencia con la que le realizo la sesión de hidroterapia en días o en semanas, inclusive cuando estoy pensando ya no como terapia, sino como mantenimiento físico en lo cual me demuestra que ya dejando de ser hidroterapia y convirtiéndose en natación me ayuda mucho en la parte de mantenimiento o de acondicionamiento físico. El accidente le cambió completamente la vida a Spike. Lo que nunca cambió fue el amor hacia él. Además tuvo la oportunidad de contar con todas las ayudas médicas y lo más importante, de contar con personas que lo acompañaron en todo su proceso de recuperación y que aún lo siguen haciendo. Cuando llegó acá al centro, el perro no podía pararse, era muy dificultoso y siempre que lo iba a realizar era con la ayuda de un acompañante. Con este paciente hay un cariño especial debido a que no es solo una persona la que está atenta a él, sino que es un grupo de personas, es bomberos en Vigado, la que desde como grupo se reúne y se da cuenta que el perro luego de que ya afrontó esta lesión no tiene la capacidad de seguir en las actividades que cumplía, pero como tal merecía una jubilación, por decirlo de alguna forma, de una forma decente. Es así como él llega acá e iniciamos un proceso de tratamiento con él, en el cual luego de estudiar la lesión y luego de estudiar qué era lo que estaba causando la lesión, se estableció un protocolo de tratamiento con él, protocolo en el cual estamos trabajando con equipos desde la parte de terapia física, como láser, como ultrasonido. Estamos ya en esta etapa llevándolo al proceso de volver a caminar y lo estamos haciendo bajo especificaciones en bandas de trote y la otra parte de la terapia física consistente en hidroterapia. He tenido la oportunidad de ver cómo se realiza una de las terapias o cómo se realizan algunas de las terapias y sin duda se hace con todo el profesionalismo y pues como con el cariño que se merecen los perritos y ahí se ve cuando ya da los pasos, se nota más la firmeza en las paticas de adelante, ya por lo menos puede brincar, ya no es tan retraído, sin duda que ha sido un proceso excelente. Estamos muy contentos, muy satisfechos por la recuperación que él ha venido presentando a través de las terapias y de todo el trabajo que se le ha venido haciendo en la institución. Nosotros nos hemos comprometido a estarlo llevando continuamente para su recuperación, a su fisioterapia y vemos pues que de todo el proceso que él pasó luego del accidente a la fecha de hoy pues ya vemos que está muy muy recuperado. Pues cabe destacar la dedicación y la entrega que la teniente Johanna tuvo con el perro porque si ella no se hubiera dedicado a llevarlo, a conseguirle el fisioterapeuta y que la institución también le prestara la ayuda para llevarlo a las terapias el perro no hubiera salido adelante. El perro está recuperado al 100% diría yo, o sea, como nosotros, como yo lo vi el día del accidente uno decía este perro no sale adelante. El proceso de recuperación fue muy largo, muy largo porque al principio uno veía al perro sin moverse estaba aburrido y era un perro muy activo y es un perro que era totalmente independiente pues aquí obviamente se le cuida y se le pone atención pero por la situación de la estación que hay momentos en los que hay gente otros momentos muy largos que puede no haber nadie, el perro es muy independiente y pasó a un estado totalmente dependiente de todo el mundo entonces fue una situación, digamos, nueva para él y nueva para la estación nueva para mí como guía porque pues igual yo tengo unas funciones y tengo un trabajo que cumplir pero que a la vez tuve un apoyo muy fuerte de mucha gente de la estación. A este cuerpo de bomberos, grupo que comparte su tiempo con Spike se le ha dado unas especificaciones para que lo cuide en sus actividades básicas y que esté pendiente de la evolución de su recuperación. Igualmente en sus actividades físicas, ¿qué preocupaciones tener para no afrontar un proceso que lleve a Spike a seguir degenerando esas articulaciones? Estos procesos han consistido desde utilizar vendajes en la articulación, en utilizar este tipo de aparatos que es una órtesis la cual ayuda a que cuando el paciente está caminando o está afrontando jornadas largas de caminata, la articulación sienta un poco de respaldo en equipos ortopédicos y así, como lo dije ya, vamos procurando que la articulación no se genere tan rápido como se supone que se degenera una articulación luego de afrontar una lesión. Luego de una evaluación con los médicos que se involucraron y luego de un análisis de todo lo que el perro y su situación estaba versus la edad, decidimos hacerle el procedimiento de jubilación. Se hizo una ceremonia el año pasado en donde el perro se jubiló frente a todo lo que tenía que ver con la operatividad y pasa a un estado en el que se vuelve solamente mascota de la estación. A él se le cuenta todo, él tiene todos los secretos de la estación. Uno viene mal del trabajo o algo y habla con el perro, lo saca a pasear y con él tiene hermano para desestresarse. Y él se desestresa con uno cuando uno lo saca a pasear. SPAI ha sido de alguna manera un amigo incondicional de muchas personas de la institución que lo apreciamos, que lo queremos. En algunas ocasiones SPAI yo sé que escucha los problemas de los bomberos, en otros los acompaña cuando la gente está triste, cuando viene de una emergencia agobiado porque los bomberos de alguna manera nos vemos afectados por las personas que atendemos y él está ahí pendiente de acompañarlo a uno y SPAI le brinda a uno como un apoyo de alguna manera emocional. Lo tenemos muy mimado porque ya es parte integral de nosotros y es un perro que ya no lo vemos como de trabajo, como lo vemos los perros de nosotros en el grupo de trabajo canino, sino que ya es una mascota. En Bomberos en Vigado entendimos que para disfrutar un verdadero perro no se debe tratar de entrenarlo para que sea semi-humano. El punto es abrirnos nosotros a comprender su comportamiento de perro. Porque los perros no hacen preguntas ni tampoco critican. Viven el momento en un eterno presente que no conoce de ayeres ni mañanas. Sin palabras, SPAI nos dijo tanto que no tenemos como agradecer su compañía. Tiene muchos amigos porque mueve la cola en vez de la lengua. En la ceremonia de jubilación de SPAI era una ceremonia que había general aquí en la estación de bomberos en donde habían otros, digamos, como otras razones por las cuales se hizo y uno de los puntos de la ceremonia era jubilar el perro. ¿Qué se hizo en la jubilación? El perro llegó totalmente vestido con todos los atuendos y herramientas que se utilizan para salir a una emergencia y se hizo un reconocimiento a toda su labor como binomio de trabajo que somos SPAI y yo y luego se le quitó todo ese atuendo de emergencias y se le dio un juguete y se le colocó un collar ya estándar de cualquier perro que es mascota de su casa. Y ya no volvió a ir a entrenamientos constantemente, ni está activo, ni operativo para ir a emergencias. Para mí ha sido como una buena jubilación. Es el perro que todo el mundo le da cariño, todo el mundo lo estima, todo el mundo lo quiere. Es un perro grande, de corazón inclusive, porque en mi momento cuando empecé fue el perro que me ayudó como a encaminarme en el cuento de rescate canino. Después de la jubilación el perro se da la vida contemplativa que se merece igual los entrenamientos no son fáciles, son entrenamientos en los que los perros todos se estresan y no, el perro se dedica a la vida contemplativa, él pasa buenísimo. La vida de Spike en la estación desde que llegó, aún siendo operativo y ahora como en el perfil de jubilado, siempre ha sido con algunas reglas. Él sabe que cuando suenan las alarmas no debe salir al patio porque salen las máquinas rápido, sabe que no debe estar detrás de los vehículos, está prohibido que entre a las zonas de los dormitorios, a los baños y a la cocina. De resto, él puede caminar por donde quiera, por la zona de capacitación, por todo el patio cuando no hay emergencia, por las oficinas, por toda esta parte de la zona de equipamiento. Tiene dos casas realmente, una que es el huacal con el que se transporta dentro de los vehículos y una casa que es una casa comprada para perro, en donde él pasa entre los dos lugares. Spike tiene su zona donde tiene específico y determinado dónde está su comida y su agua y realmente él en el día se la pasa durmiendo o de vez en cuando se levanta y juegan con él y se la pasa también en el día que son los horarios de oficina con algunas personas de la oficina, pero generalmente ya se la pasa durmiendo. Todavía sigue siendo el macho alfa de la manada canina, aunque ya hay unos cachorros que han querido molestarlo, que han venido como a probarle finura, pero él todavía mantiene su jerarquía dentro de este grupo. Nuestras mascotas de la estación nos han hecho pensar en que para mantener una verdadera perspectiva de lo que valemos, todos deberíamos tener un Spike que nos adore y una máquina 3 que nos ignore. Eso nos da una justa perspectiva de lo que somos y no nos permite creernos mejores ni peores que nadie. Ahora la institución comprende que te mereces una vida de paseos, descansos, gimnasios y mimos. Por tu entrega incondicional, por tu lealtad sin límites, por la alegría de su cola al viento, por su inagotable generosidad, por todos y cada uno de tus ladridos, nosotros sabemos que hasta que no se haya amado a un animal, una parte del alma estará dormida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!